y ya estamos por aquí de vuelta y voy a cerrar esto para que no no me pete el pc vamos a ir cambiando por aquí está diva hoy vale con un show v aquí está v y de relax relax en standing valley ahí está ahí está mientras eso carga oye, esto se puede ir a la mierda, por aquí, esto lo voy moviendo por acá, esto por aquí, que no estaba puesto, que es una sed que no es. Ahi, Anko. esta casa es enorme ahora me encanta vale que tenemos que tenemos por aquí que hacer tengo arroz tengo arroz me gusta tengo por aquí también arroz para que teníamos o queríamos o íbamos a hacer tengo ya esto vamos primero a por la primera viento para arriba como me estoy quedando sin eno no hay lleno por fin ha llegado el momento eso no me pasó en el año anterior y curioso todo a mí no me qué le pasa a que no ha comido ya comerás ya comerás no te preocupes a ver tu patrón tu patrón tú para acá y tú para acá y vamos a dar los de comer a todos a todos se ha puesto uno me parece qué macho uno supongo que no llego para él bueno no pasa nada vamos a meter debería debería reconstruir otro siglo debería decirle a la señora de ésta que me construye otro siglo y así no hay problema a poner 500 porque creo que ya he puesto los guanches sigo para acá imagino que tendrá la sexta llena cantidad 240 de 240 correcto pues mira vamos a aprovechar y vamos a construir otros hilos si puedo porque mejorarlo me parece que no puedo que no hay y cuéllene mi cuéllene hace pulpa un tanto 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 a ver y de paseo sí construir edificio no hay un siglo mejor lingote de cobre, arcilla y piedra pintar la casa ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo, cómo, cómo? uy, oscurete está a loco ¡ah! hombre, por supuesto no, aquí vamos más para acá perfecto, roof roja en sangre esto no sé de qué será ok no, acá en sangre ¿trim? ¿qué coño es la trim? ¡ah, esto! pues, aún más rosachillón building, roof, vitri me parece correcto ¿puedo pintar todo? oh, por Dios, sí por Dios por Dios, por Dios, por Dios, por Dios y este azulito porque mira, me gusta así vale no pega ni con cola este lo vamos a poner verde verde oscuro verde oscuro de este roof del color del cielo y de la esperanza dream así me gusta qué asco qué asco este no se puede cambiar esto no se puede cambiar esto tampoco ¡ah! esto sí se puede cambiar ah, no hay un marrón por aquí color caca color caca color cacota roof aún más cacota trim lo mismo color caca y ya está me parece ya no puedo más ya no tengo más cosas ¿no? que que mejorar me parece que ya no no, me parece que ya no pues voy a tener que comprar otro silo vale 100 de piedra 5 y 10 de acilla vale, perfecto pues nada eso es fácil fácil longo fácil longo antes de nada ya que paso por aquí pues lo cojo a ver hostia en serio me he fundido toda la mena de cobre no me lo creo si tenía un huevo vale pues voy a ir a coger un poquito de mena y así no me rápidamente a la mina a ver si en la cantera puede que haya no vale espérate me suena que dejé alguno de estos por aquí sin querer uy sin querer quería si tenía ciento y pico cuando coño me había fundido todo en no sé si minas minas tiris vale a partir del 5 así que es donde está es donde están las cosas pues no aquí no hay pues que suerte la mía de verte tendría estar toda la noche y todo el día pues 15 directamente a tu puta casa vale mira que bien por aquí no hay por acá tampoco mira otra pues nada sigamos aquí perfecto justo lo que necesitaba ya está no necesito más pero voy a coger más obviamente hombre amaterasu digo amatista y encima dos magnífico dios alguno más por acá fuera de aquí tu casa no hay ninguno más por aquí pues nada no hay ninguno más por aquí pues nada voy a coger la roca esta de cristal y vámonos ay me ha hecho pupita eso está mal eso está muy mal wey parada de bus vamos rocinante con uno es más que de sobra ahora cogemos eso no os preocupéis eh mira tenemos dos perfecto quiero hacer esto asado esto asado esto asado y mientras eso se está haciendo esto parece que tienen tiempos eh fuera de aquí y fuera de aquí magnífico 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 tal 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 a cuando me quedaré esta hay que tener un orden chicos hay que tener un orden siempre uno 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 tres y cuatro aquí aquí estamos aquí estamos y aquí estamos vale una de estas una de estas una de estas y una de estas no, no quiero aquí 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 y acá vale prefecto vale cinco bueno no recuerdo si eran diez ok no recuerdo como era así que lo voy a llevar así que tu tanto la vaga leñe entra para acá tú 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 construir el silicio correcto lo puedo poner aquí no en esta parte por alguna razón no lo puedo poner me parece correcto bueno no me parece correcto vamos a ver vamos a ponerlo en algún lugar aquí puedo poner dos hilos de hecho lo puedo poner aquí vale y más que ahí lo puedo poner en muchos sitios ahí lo puedo colocar aquí vale me los quito de en medio perfecto algo más no solo comprar pues ya está pide pide sobró esto pues voy a tener que irme otra vez y hacerme varios pisos para armarme de piedra porque me estoy quedando así me estoy quedando así y lo voy a hacer de hecho ¿dónde está? aquí no los huevos los estaba dejando bien sí me viene bien además porque así lo así lo 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 consigo también eh vale consigo también baba y carne de insecto y demás que quiero que yo quiero fuera perfecto perfecto por favor no quiero eso quiero piedras roca 19 17 gastados también me parece que antes también gastaba dos no no me acuerdo pero bueno da igual uy un jade un jade magnífico mira que bien maravito pendo estupe fantástico pantabuloso falta alguna piedra que ya he sobrevivido hombre magnífico y hay un poquito más que me estoy quedando sin y de esos tenía tropecientos millones pero una burrada la tenía yo y me estoy quedando sin cinta voy a ver si está la vendedora debería estar o a lo mejor solo pueden estar en un lugar a la vez pero debería estar creo yo que debería estar bueno no sé si es uno de esos días en los que está claro no me lo sé de memoria no me sé nada de memoria me sé mi nombre porque me lo dicen todos los días junto con ya la has cagado porque bueno hostia creía que ese tipo de piedra te daba solo un tipo de mineral ¿sabes? no que te podía dar diamantes pues nada creo que siempre me ha dado jade pues magnífico mejor que mejor aquí aquí y aquí aquí mira tú que bien ¿nos ha salido alguna escalera? no me suena no me suena para nada bueno pedazo de retraso que hay en la transmisión sí vale aquí estamos vale nos hacemos este piso y vamos para aquí coño ahí estamos ahí estamos aquí aquí y aquí vale turun turun y si mhm, mhm, mhm. Vale. Mira que bien. Mira tú, que bien. Fuera de aquí y fuera de ahí. Vamos, no es para arriba. a más ganas para el bus son las 20 no fastidiemos seguro que está seguro que está uno arriba 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 y para arriba y ya está ya está boludo viste voy a llevar esto y esto aquí no esto no es verdad esto esto para que era esto para que era esto era para algo verdad para esto no para esto lingote de iridio ni de coño esencia solar tampoco ni de pura con fragmentos de hueso a los mismos esencia 5 si le podría hacer que anillo de piedras preciosas 5 de lingotes de estos puertos de igual porque solo tengo uno podemos ir a por más vale voy a ir abajo abajú vamos vamos nos amogus vamos la señora no está ahora en amor y te punto marita 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 venga ven para acá sé por qué no se cambiaba por eso estaba dando de hachazos a la nada que debería hacerle mucho daño pero no lo hace y morirte como quien te crees que eres puto a mí atacándome a mí es que me quema en todo os lo podéis creer a mí fuera fuera y fuera y fuera y fuera vamos a ver vamos a ver y vamos a ver aquí no hay nada más que esto ahí estamos listo esta mierda ya está bien también para qué vamos a ir a estos y ya tengo todo es que no y va a ir a la esta pero es que paquets ya si me voy a ir a vivir porque no hay razón alguna para para ir a a la a la beach que no no hay razón alguna voy a poner por aquí alguna lámpara a la vida que viene no hay esto para que lo queriendo momento aquí ya está pues nada pues bueno pues me mato a ti y eso lo voy a a esperar una mariposa en mi casa hombre ya puedo hacer un cristalizado o pues hasta que recuerde o vea como era como había que poner la caseta puedo llenarlo de cristalizadores a ver cómo se fabrica una pila lingote y no puede que el cristalizador es ni de con pues nada pues nada pues bueno pues mejor me gustaría informarte sobre un acontecimiento que se acerca a la fiesta de la estrella invernal es momento en que la comunidad se reúna y piense en toda la buena fortuna que ha tenido este una de las tradiciones preferidas es el intercambio de regalos en el que cada vecino se le asigna a otro al azar el día del festival todo el mundo trae un regalo para su amigo invisible sorprende con algo especial es jodi no se lo digas a nadie vale un momento voy a abrir aquí mi chuleta de imágenes chuletas juegos quién es jodi joder este pequeño está en una vez aquí vale un diamante el 25 el 25 que por el 3 que no ha ido a por esto hoy muy mal ágil y esto tampoco lo recogido muy mal ágil de verdad que mal es horrible horrible uy tengo aquí y piripito son horrendas meca y y y y y tengo 2 2 de lana porque tengo 2 de lana me piden algo. Vamos a ver qué me piden. ¿Tantos contentos y felices? Estantos contentitos y felices. Magnífico. Amosnos. A ver, ¿qué sus queréis, capullos? Pasen peces son muy exigentes, los cabrones. A ver. Uy, no quería esto, pero bueno, me vale. ¡Ah, mira! Tengo de esos, me parece. I have somos de tema. Perfecto. Nos hace sentir como en casa porque ya sabes. En el fondo del mar hay tantos arces. Eso es tan absurdo que me encanta. Lo digo en serio. Debería haber movido esta una para... Bueno, da igual. A ver, que aquí no fui el otro día. No vine. Muy mal por mi parte. Uy, no tenía nada ahí. A ver. Aquí y aquí. Y alguno más. Ah, arroz. Arroz. Perfecto. Vale, vamos a ver. Debería ir llevando de esto para allá, pero bueno. Vamos a ver. Tengo acá. Tengo acá. Tengo acá. Tengo acá. Tengo acá. Tengo acá. A ver. Dame más semillas raras. Eso es. Dame. Mi tesoro. Debería plantar estas ya en la punida. Mira, voy a plantar. Voy a plantar una aquí. Al menos una. Dos. Tres. Voy a plantarle varias. Vamos a ver así. Voy a darme una de estas. Ah, mierda. Que la he metido ahí. No la he metido. Me la meto aquí. La fruta dulce. Y ahí no puedo. Vaya. Es con diferencia más dulce que has olido nunca. Y no te da nada porque no puedes hacer nada con él. Vale. Vale, vale, vale. Otra semilla rara. Vamos a poner por aquí. Por acá. Y por aquí. Pues entonces voy a coger todas estas. Esta no. Voy a meterlo aquí. Voy a coger todas las semillas raras y a plantarlas aquí. Aquí también las puedo plantar. Voy a coger de esto también. Voy a plantar en medio. Ok. Vale. Tú aquí. Y aquí que no molestes demasiado. Monex tan un poco pero no mucho. Vale. Esto me da dos. Pues ya está. Vale. Fruta millenaria. Vamos a meter otro por aquí. Y ya que tú no sirves para otra cosa, pues para acá. Pues nada. Pues bueno. Pues me mato. No quiero cactus para nada ahora que lo pienso. No sé para qué narices le he metido. Le he metido, pero bueno. Falta este. No sé por qué tarda un poco más. Venga. Vamos a tener parte del beneficio de ayer. Pero bueno, no importa. A ver. Se lleva para allá. Pero los lo estaba metiendo aquí. En algún lado. Esto está aquí por algo, ¿verdad? Estos 18 y 90 están aquí por algo. ¿Cierto? Para seguir metiendo. Ya decía yo que me resultaba rarísimo. 5 por 4, 20. 5 por 4, correcto. Sí, sí, sí. Están para eso. Claro, claro. Ya decía yo, tío. ¿Cuándo coño está mi...? Pero no. Claro, claro. Tiene más sentido. Es algo mío. Es algo bastante mío. Eso tiene bastante sentido. Vale. Voy a ir a abrir la Geoday y la Mega OVNI y Super Geoday también. Y luego nos vamos a ir... Nos vamos a ir a donde? A la mina. Pueblo. El pueblo. Hola, tú. Ah, que ya tengo la azada. Ah, a ver. Eh... Procesor Geoday, por favor. Oh. Ya tengo esta, ¿no? Sí. Y esa también la tengo. No sé si tengo ya la jarra o comparte algo. Pues me vendría cojonudo gastarme todo mi dinero en la mierda esa, sinceramente. Me vendría bastante guay. Pero no. A ver. Me podría venir con el caballo, pero quiero saber si están o no están. Porque las cosas desaparecen. Vamos a hacer así, así y así. Eh. Eh. Eh... No, eh. Vale. Estas están. Ahí estamos. Vamos a jugar. Qué bien. Esa mierda. Infecta. Que no sirve para... ¿Qué pasa si me quedo aquí hasta las 5? ¿Me echan? ¿Cambia todo radicalmente? No sé si lo he hecho. Total, en invierno podemos malgastar todos los 10 que queramos. Aunque me vendría bien coger más piedra. Pero bueno. No sé si tengo alguno que no se ha dorado en una pecera. Así que puedo ir mientras tanto a cambiarlo tranquilamente. Creo que en dos horas y media creo que llego. Creo. Acá va yo. Ah, parada de bus. Vale. A ver. Ajá. A ver. A ver ¿Tú tienes alguno de estos? Sí, tú tienes esta mierda Que no te merece Pero tú, ahí, perfecto Solo puede uno Y el otro pecerá, ¿dónde está? ¿Está para acá? Para acá Pues vendemos el otro Rápido, no me da tiempo Bueno, no importa Fuera, fuera Fuera A ver, esto es un defecto Las minierades no me los estoy quedando ¿Por qué no tengo esto en concreto? Por lo que parece la respuesta es No hay ninguna razón Fuera esto Ah, este también Ah, no, sí Me he quedado Y pues eso Vale Tengo teniendo mariposas dentro de casa Me preocupa Son una plaga Vale Pues, pero es verdad Que esas son las 5 Estas son las 3 Qué bueno soy yo Que se me olvida Ah Esto ya es otra cosa Si me hubiera acordado No habríamos malgastado el tiempo Y aquí también tengo oro Para aburrir Y puedo añadir Oro Perfecto 5 5 5 Estos son 4 5 Y 6 Voy a dejar aquí Tal vez no se me lo he olvidado El que sí que necesitamos Con urgencia Es este Con mucha urgencia Venga, que si no ya no llego Ahora sí que sí Ya me imagino Que es lo que va a pasar Pero aún así Quiero ver Eran 3 días Y este es el tercero Me parece No ha pasado nada Qué bien Era a partir de las 5 ¿No? Ah, ya se han pasado los días Magnífico Pues nada Pues entonces nada Qué buena pérdida de tiempo ¿Verdad? O a lo mejor era más tarde A partir de las 7 Uy Muñeco antiguo Muñeco voodoo Pues nada Entonces sí que hemos malgastado tiempo Bueno, es lo que hay Es lo que hay cuando eres yo En fin Ya lo vamos a dejar por aquí De todas maneras Que no hemos hecho nada Espero que por lo menos sea relajante Y no estresante Mi voz Mi deliciosa Increíble voz Espero que os guste Y la musiquita que os pongo Os quejaréis ¿Eh? ¿Qué rábano de invierno? ¿Qué raíz invernal? Que no dan nada Que no dan nada No No dan nada Aquí me metí No sé si me metí Casi se me pasa Qué horror, ¿verdad? No te he regalado mi amor Porque hoy estoy muy, 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 muy cansado Pero muy cansado Y es muy tarde Así que espero que Ah, creo que es por la cosa de las mariposas Espero que me podáis disculpar Pero vamos a ir dejándolo ya por aquí A ver cuánta pasta hemos hecho Bueno Más que nada Hostia puta Bueno Ah, coño Las vallas dulces Que son 4.500 Bueno, no está mal No está mal No está mal No está mal A ver con cuánto me quedo ya 56.959 57.000 Me gusta Pues nada Vamos a ver A ver Quién está por ahí para hacer una like Las únicas Potimax Potimax Castervania Seguramente se está haciendo una Noji Venga Pues nada Muchas gracias chicos Por haber estado aquí conmigo Por haberme Aguantado Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad que en la descripción Tenéis links a mi Twitch Discord y Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao